Hermosa cebolla. Ay, sí, ¿verdad? Ve el color y brilla. Morado, amo el morado. David Aguilar. Y es como eso, ¿no? ¿Por qué eres tan peculiar con las cosas que cuentas? ¡Me encanta! Eso es lo que buscamos, esa caramelización. Bienvenidos a un programa más de Gastrolab. El día de hoy estoy completamente feliz porque tengo un invitado que la verdad es un honor para mí recibirlo en la cocina de Gastrolab. Él es David Aguilar. ¡Bravo! Un gusto estar acá. Ay, un placer. Bienvenido. Tengo que decirles que, no sé si a él se lo he dicho ya en persona, pero él es mi cantautor, mi compositor favorito del mundo. Vamos a cocinar hoy y a platicar, obviamente. Ya hemos cocinado varias veces juntos, entonces esto va a ser como algo muy divertido. David, nos va a hacer un plato que te gusta. Mucho, me gusta. Que son... Rice and beans. Rice and beans. O moros y cristianos, arroz con frijoles. Como es que es un plato muy común en toda la cultura afro-caribeña. Claro, sí. Y yo la primera vez que lo probé con este nombre y con el ingrediente especial fue en Costa Rica. ¡Qué rico! En Limón, que es la parte del Atlántico. Ok. Y ahí lo probé. Y como es un plato muy sencillo y por eso me gusta. Porque es como simple. Es simple. Profundo. Y realmente en la cocina las cosas más simples son las más complicadas de hacer. Cuéntanos tú qué vas a hacer. Si quieres vamos presentando los ingredientes para que lo que tienes aquí, ¿no? Bueno, aquí hay romero. Sí. Un poquito de romero. Sí, acá está. Y... También tomillo. Y el tomillo y el romero. Ok. Y tenemos aquí... Aceite de coco. Aceite de coco. Acá hay un poco de coco desmenuzado. Sí. Hay cebolla, hay pimiento y acá está el arroz. Bueno, para la primera etapa, eso es lo que vamos a hacer. Pues vamos a empezar. Yo voy a ir mientras haciéndote una ensaladita. A mí siempre me gustan como que estas... Cuando tienes un plato que es como muy cálido, como que te da un abrazo, siempre ponerle algo que tenga frescura y acidez. Tenemos dos pimientos de rojo y amarillo. Puede ser el que ustedes quieran o puede ser uno también. Está por terminar la temporada de mangos. Así que unos mangos. Una cebolla morada. Jugo de limón. Y un poquito de chile habanero. También esta es una... La versión la tenemos vegana, pero si hay alguien que dice a mí me gusta la carne, pues también tenemos un filetito de esterro. Les decía que primero quiero iniciar con la cebolla para irla marinando. ¡Uy, qué rico huele eso! ¡Qué bárbaro! Paréntesis, voy a echar el pimiento. Le voy a sumar a la cebolla. Buenísimo. Que este sofrito de cebolla con pimiento, con ajo, esa base es como... Le gusta a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Es como nos gusta a todos mucho esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y es parte también de eso que decíamos. En la cocina hay dos cosas que a mí siempre me gusta usar, que son los fondos. Los fondos son los caldos. Caldos. Que eso es lo que hace es que le da alma al plato. Empieza a ponerlo... Le da como cierta... Que pueden ser de muy distintos. ¿De qué pueden ser los caldos? De vegetales, de... O de carne. De carne, de pollo, de cualquier... De pescado. De pescado. Tú ya estás de aquel lado con tu arroz, ¿no? Es una taza de arroz. Esto es una taza de arroz y se la vamos a echar al sofrito. Que previamente la enjuagamos perfectamente bien hasta que no salió aguita blanca. Eso es para quitarle un poquito de la alineación. Tú como ves, ya la vacío. Yo creo que está perfecto. Aparte, eso bien picadito se empieza a poner dorado, sí. Le pongo sal. Voy a mezclar esta salsita. Y la vamos a dejar marinando un ratito. Le vas a agregar ahora el caldito de los frijoles, ¿no? A ver. Ok. Está aquí en tu... Exacto. ¿Qué tanto le vamos echando? Todo, todo, todo. Tenemos aquí una taza de frijoles y dos tazas de... Perdón, una taza de arroz y dos tazas del líquido que quedó de este caldito de los frijoles donde lo cocimos. Entonces, hierve. Le vamos a poner en medio y lo vamos a... ¿Lo cerramos? Exactamente. Aquí un poquito menos. Ok. Y esperar un poco, ¿no? Y aquí esperar. Mientras tanto, vamos a ir haciendo... No sé si tú me quieras ir ayudando a... Sí, mira. Pelar el ajo. Unos tres dientitos y picarlo, por favor. Yo acá estoy... Puse... Todo esto es para hacer la salsa criolla que les contaba. Puse un poco de mangos. Le voy a poner también un poco de pimientos. Rojo, amarillo. Hacemos combinaciones. O si no tienen, pueden ponerle verde o cualquier otro. O de plano, con pura cebollita. Va a quedar buenísimo. No entiendo a quien no le gusta la cebolla. Yo también. Yo tampoco. De verdad que no. No sé por qué pasa. Mi hermana odia la cebolla. Uno de mis mejores amigos también. ¿Sí? Y entiendo lo del sabor y el olor y no sé qué, pero... ¿Qué importa? Es tan rico. Aparte la cebolla es como... Una gran enseñanza de trabajar en equipo. Voy a picar ahora estos chiles. Que es el chile habanero. Le quitamos ya las semillas para que no esté tan picante. Siempre que quieras hacer un chile habanero picadito sin semilla, Eso hace que no quede tan picante. ¿Son las semillas lo que... Las semillas y las venas son lo que tiene la mayor pungencia de un chile. Así que... ¡Ay! Otro tip para que no quieran que sus manos se... Con aceite. Se chilen. Sí, te pones un poquito de aceite. Y eso va a ser como una película. Que va a evitar que llegue esa parte de la capsaicina, Que es lo que te enchila la boca y también te enchila las manos. Voy a poner esta sartén para... ¡Surprise! Sí, que esto ya la apagamos, ya está listo. Todavía no le voy a... ¡Ah, no, sí! Tengo que ponerle un poco de lajo. Bien. Entonces, voy a sacar mi cuchara. Voy a... ¡Ay! Y la brifo así y la música responde y fue así como... ¡Ay! Eso está muy bonito. Nunca me ha pasado. Dale. Va. Mira. Te voy a ir musicalizando lo que vas a hacer. Y va a ser como un video. ¿No? No, no. Eso no lo puedo creer, ¿eh? Ahora voy a poner los tejones. ¿Ves? ¡Guau! ¿Cómo que es? Me encanta. Va la ensalada. ¿Cómo sonaría la ensalada? Así, mira. Completamente. Es así como más... Como más tropicando. Más para bailar, sí. Completamente de acuerdo contigo. Ya sé que todos están bailando allá, ¿eh? Ya los vi. ¡Uy! Completamente. Sí le quedaría, ¿eh? Estoy mezclando. Tengo este filetito de cerdo, que si se fijan, lo tenía envuelto en vitafilm, en plástico. Únicamente para darle forma. Ese es como un truco para que su comida se vea de restaurante. Hay veces que tienen esa cena que quieren invitar a la persona que quieren o... Este es un truco para que lo hagan. Entonces... Vean que queda perfecto. Le voy a poner sal. Nunca había tenido el honor de que estuvieran tocando mientras yo cocinara. ¿Qué onda conmigo? Y con Navidad Aguilar. ¡Uy! A ver, le voy a poner tantita sal. Pimienta. Acá tengo un sartén caliente. Aceite. Y ponemos nuestra carne. Tenemos un poco de leche de coco, de la misma leche que ahorita usamos. Voy a quitar esto de aquí. Tenemos azúcar, tenemos un shaker. Entonces, lo que voy a hacer es... Antes de eso, yo creo que déjenme quitamos la tabla. Me ayudarían a quitar la tabla para poder usar... ¡Ay! Muchas gracias. Y ahora ponemos... De aquí la vez para poder hacer nuestro coctel. Entonces, tengo la leche de coco, jugo de limón, azúcar. Mezclamos esto, leche de coco, jugo de limón. No sé qué tanto, pero ahorita vemos azúcar. Y David, ¿me podrías ayudar con el hielo que tenemos en el... Lo voy a mezclar un poquito antes sin hielo. Y ahora que David nos pasa el hielo, lo mezclé primero sin el hielo porque si no, no se disuelve el azúcar. Ok. Y ¿crees tú poder ayudarme a voltear la carne con las pinzas que tenemos de aquel lado? Hay unas pinzas por donde es eso. Perfecto. Así como está, pero al revés. Exactamente. O de lado. Así. Así. Vean esto. De este lado también un poco más de hielo. Con mentita. Con mentita. Siempre tiene que tener como algo que le dé vista. Se me olvidó probar, pero acá tengo una cuchara. Buenísimo, le va a encantar. Ponemos mitad tú, mitad yo. Y terminamos con un poquito de agua mineral. Para que quiera así como muy refrescante y la burbujita siempre como que te ayuda a limpiar la grasa. Así que, ¿cómo va nuestro...? ¿Se deja ahí un poco más? Sí, tantitito más. Ya estamos listísimos para probar. Nuestro rice en vin. Perfecto. Pues... Arroz con frijoles. Pues nada más le vamos a echar un poquito de coco. Nos falta el coco que eso se pone al final siempre para que no se humedezca. Pequeño. Uy, qué padre. Que nada más le des un poquito más. Un poquito más, siempre es bueno el coco. ¿Y con eso? Pues, David, fue un gusto, un honor tenerte en Gastrolab, cocinando con nosotros. Yo, amigo, la verdad es que te amo y te admiro demasiado. Igualmente. Igualmente. Te agradezco mucho que me hayas invitado. La pasé muy bien. Sí, te la pasaste bien. Sí, muy divertido. Sí, te la pasaste bien. Sí, te la pasaste bien. Sí. Gracias por ver el video.